¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El otro día aparecí con una camiseta de la selección española y dije, caramba, canal del Real Madrid y todavía no he salido con ninguna del Real Madrid. Bueno, pues aquí la tenéis, ¿vale? Es la de Benzema, de la nueva equipación. Hoy haciendo un vídeo de emergencia, como en alguna que otra ocasión, sosteniéndolo ahí con mi brazo izquierdo, vamos a ver el tiempo que pueda aguantar. De todos modos, como los vídeos de YouTube se pueden cortar, pues no pasa nada. Esto, mentira, no, es broma, es broma. Aquí tratamos de hacerlo todo lo real que podemos. Bueno, hoy cositas de las que hablar, noticias del Real Madrid en forma de, iba a decir, de selecciones. Lo tengo tan interiorizado ya, lo de las, el parón de selecciones que se está cumpliendo. Hazard y Militao, es lo último. Ha hablado también Pochettino en el partidazo de Coppe. Buen tipo Pochettino, ¿qué va a decir sobre ese club en el que está? Y qué más, qué más, qué más. Hay una sorpresita al final. Y la última de Disney y Spien, ¿eh? Así que lo vamos a pasar bien. ¡Comenzamos! Y comenzamos con la lesión de Militao. Sufrió un traumatismo en la región posterior del muslo derecho en el partido contra Colombia el pasado domingo. Habrá que esperar a que regrese a Madrid para saber si puede jugar en Kiev y esto es a 10 días del Clásico. Y lo de Hazard, ya lo sabéis, una sobrecarga que le hace ser duda, desde luego, para ese partido en Kiev, el próximo que juegue al Real Madrid porque se va a aplazar el encuentro frente al Athletic Club de Bilbao de este fin de semana y ya veremos en el Clásico. Bienvenidos, madridistas. Ya me veis aquí, tratando de grabar con los vecinos por aquí, grabando en el barrio con el último sol de la tarde, aunque se ha metido ya entre las nubes. No tenemos mal atardecer en Miami, pero desde luego lo es mucho mejor desde la otra costa, desde la costa oeste de la península de la Florida, allá donde está el Golfo de México. Aquí hacemos lo que podemos en vídeos como este. Están esperando para cruzar. Voy a cortar un momentito. Ocurre que cuando se junta mucho coche, pues hace ruido y más cuando en la casa, en frente de la que estoy grabando, pues hay movimiento. Me he tenido que mover un poquito porque no he escogido el lugar más adecuado. Aquí ya estoy en la soledad que pretendo para hablar de la lesión de Militao y de la lesión menos de Hazard, ¿no? Yo creo que es más importante Militao, desde luego, y lo que le ha ocurrido al brasileño es algo que puede pasar en este parón de selecciones, del que estamos ya muy hartos. El otro día lo dijo Thibaut Courtois, que esto no va a parar hasta que los futbolistas ya no puedan más, ¿no? Y es una vergüenza porque los clubes al final son damnificados de esta situación. El Madrid puede perder para ese partido frente al Barça. Y otro que es muy importante contra el Shakhtar Donetsk en Kiev esta próxima semana. A uno de sus efectivos importantísimos, desde luego, en defensa. Veremos lo que ocurre. Ha hablado también Pochettino en el partidazo de Cope. Era una entrevista que ya tenían anunciada. Y lo que ha dicho el técnico argentino, que por cierto, no es que me sorprenda, porque cada uno se busca la chamba, como dicen en México, como puede. El trabajo, el curro, como decimos en España. Pero es que es tan raro ver a un buen tipo como Pochettino verlo en ese club. Pero, ¿qué le van a contar a él? Si le pagan una millonada y le dieron trabajo. Precisamente el año pasado, cuando echaron a Tuchel y luego resulta que Tuchel gana la Champions League con el Chelsea, se queda a dos velas el PSG. Vamos a ver si este año también se queda a dos velas. Y eso que Pochettino, de verdad que me cae muy bien, pero me cae peor el club. Bueno, pues lo que ha dicho Pochettino, ¿qué va a decir el hombre también sobre Mbappé? Le escuchamos. Cada día que pase Mbappé en el PSG, en este último año de contrato, es un día que gana el PSG para intentar convencerle de que se quede. ¿Tú estás intentando convencerle? ¿A ti tan encargado de decir, oye, tú que le ves todos los días, tú que estás todos los días con Kylian? Vete convenciéndole para que renueve. Yo creo que hay que dejar claro que a los jugadores de fútbol no se les puede subestimar. Los jugadores de fútbol tienen entornos y tienen gente que aconseja y después ellos tienen su propia decisión. En este caso, tú me preguntas personalmente por Kylian, Kylian tomará la decisión que tenga que tomar. Y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, 22 años con un gran potencial y ¿quién pensaría que el París no quiere que continúe aquí por muchos años más? Es normal que el club va a intentar de convencerlo y de seducirlo para que esté aquí. Yo como entrenador me encantaría que esté con nosotros muchos años. La situación está abierta y la situación en el futuro puede pasar, cualquier tipo de cosa. Más allá de que ya sabemos que en el fútbol las cosas son cambiantes, pero bueno, a veces creo que él lo que más transmitió fue una posición en su momento, de hace unos meses atrás, que sabemos que esto puede cambiar en el futuro. O sea, ¿tú crees que hay posibilidades de que él pueda renovar? Yo creo que el París Saint-Germain como club tiene la esperanza y tiene la capacidad también para seducirlo, para poder ofrecerle herramientas y cosas para que él pueda quedarse aquí y ser feliz y disfrutar del fútbol. Más allá de que después será la decisión de él de aceptarlo, ¿no? ¿Que cree que el club lo puede seducir y que hará todo lo posible? Ya lo sabíamos, tenemos ese miedo, ¿verdad? No hemos dicho aquí en alguna ocasión que hay que estar con él celebrando la noche vieja y en la última uva ponerle una servilleta, como hicieron en su día con Zidane, hasta con Messi y el Barça. Pero bueno, eran otras circunstancias y tenían otras edades. Yo creo que con Benzema hay que hacer algo parecido. Ya veremos. También ha dicho Pochettino, hablando de Messi, que no, que el club naturalmente no lo tenía todo tan preparado cuando decidió no quedarse en el Barça o no volver a fichar por el Barça y que aquellos dos días el París Saint-Germain se dio mucha prisa en organizar todo, como si esto se organizase en dos días, ¿no? Como si no lo tuviesen preparado de antes. Claro, ¿qué va a decir Pochettino? Que por cierto, voy a esperar a que pase, os lo voy a enseñar, un vecino con un remolque. No sé ni por dónde iba. Ah, sí, dice que el París Saint-Germain no hace nada malo y que es el club que menos ha invertido este verano en fichajes, porque los ha fichado a todos gratis, venían todos libres. Ja, ¿y qué los paga? ¿Una empresa de trabajo temporal o qué? Con las fichas que tienen. Bueno, ¿qué va a decir Pochettino? Lo que pasa es que, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no salen las cuentas, ingresa 400 millones el París Saint-Germain, tiene de salarios, o el club invierte en salarios de su futbolista 600 millones y ya está perdiendo dinero. Esto lo tiene denunciado Tebas y lo decimos casi a diario y no nos vamos a cansar de decirlo, por muy bien que nos caiga Pochettino. Pero es que además, y esto es un añadido que se me había olvidado comentarlo en el tema de los fichajes, miente, puesto que ya solo a Graff le costó al París Saint-Germain cerca de 80 millones de euros, mucho más que muchos equipos, entre ellos el Real Madrid. Bueno, vamos con una cosa de Disney que es deliciosa. Ha ocurrido esta semana en relación a los partidos internacionales. Portugal le mete 5 a Luxemburgo, Cristiano Ronaldo se exhibe, hace dos goles de penalti y dice la cuenta de ahora o nunca ESPN, de la famosa cadena a la que aquí llamamos Disney. Cristiano Ronaldo y para los cuates Penaldo y se tapan la boca, doblete desde los 11 pasos. Ponen la imagen de Cristiano y otra en la que dicen un clásico. Y resulta que como apunta aquí Don Shelby, madridista, en esa muy buena cuenta de Twitter, ojito al dato y ESPN Deportes, de los 115 goles de Cristiano con Portugal, 16, o sea el 14%, son de penalti. De los 80 goles de Messi con Argentina, 17, o sea el 21%, son de penalti. Lo que es un clásico, chatos, es que aticéis a Cristiano con casi cada cosa que hace y eso que la mayoría de las cosas que hace Ronaldo son récords, ¿vale? Y tengáis los huevazos de dar esos números, de llamarle de esa manera cuando Messi tiene números mayores en cuanto al porcentaje de penaltis anotados con su selección. A que con Messi no os atrevéis, ¿no? Bueno, no vamos a perder mucho más tiempo con Goofy y compañía. Para superproducción buena, la que hice hace unos años, está mal que lo diga, pero quedó bien, ¿eh? Quedó bien. Una entrevista con, es la sorpresita de la que os hablaba, Bodo Illner, el mítico guardameta del Real Madrid, que es verdad que estuvo relativamente poco tiempo, pero que fue muy importante en la séptima. Yo empecé a trabajar con Bodo Illner cuando llegué aquí a Miami, a los Estados Unidos, para... Él colaboraba con Vinesports y esto es del año 2012. Empezábamos a hablar de la Liga Española, teníamos los derechos y el tipo es un tipazo, me invitó a su casa, le hice una entrevista y quería rescatarla porque muchos de vosotros seguramente, y sin él seguramente, muchos de vosotros no la habéis visto. Ya digo, es un poco antigua, pero bueno, traída a este tiempo todavía creo que perdura y es atemporal. ¡Dentro vídeo! Hola, buenas. ¿Vive aquí un campeón del mundo y un campeón de Europa? ¿Habéis venido? ¿Qué tal? ¿Halo bien? Bodo Illner, nada más. Me ofrecieron trabajar como comentarista, como experto de fútbol aquí, a una cadena nueva en los Estados Unidos, y ahí me traen los partidos de España, de Italia y de Inglaterra. Justamente en Miami me reconocen aún más por los sudamericanos, que viven el fútbol casi como los españoles. Nosotros también tuvimos un equipazo, ¿no? Pero también el equipo este año o los últimos años también es extremamente fuerte. Y el perro de Bodo Illner, que menudo es, ¿eh? El tío, este sí que no era portero, este tiene que ser defensa, porque eso es un marcaje, marcaje al hombre duro. Y obedece. Y obedece al dueño. A mí no me hizo ni caso. Es impresionante, ¿no? Y no es solo por estar ahí con el equipo. Bueno, él ha salvado muchas veces también el equipo en muchas paradas. Yo no veo ningún sentido en este tipo de críticas. Tú tienes que tener algún recuerdo de haber sido campeón del mundo. Sí que los guantes sí que los tengo y creo que incluso los he traído. ¿Ah, sí? ¿Los tienes? ¿Te los enseñas? Sí, pues dale. Tengo que buscarlo, ¿eh? Tienes que esperar un momento. Venga, yo tengo todo el tiempo del mundo. Venga, qué bárbaro. Esos son los guantes que les voy a mandar dentro de poco a Alemania, porque van a hacer un museo ahí. Yo me lo voy a poner. Muchas gracias por la bendición. Gracias a ti. Vaya anfitrión, campeón del mundo, campeón de Europa. Gracias, Lodo, ¿eh? Venga, de nada. Un placer. Un lujo. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Espero que sí. He querido meter esta pildorita dentro de un vídeo más grande de actualidad del Real Madrid, como hice el otro día con el de historias de la Liga, porque yo creo que rompe un poco. No os lo esperáis y muchos de vosotros no lo habréis visto. Y ya, qué rápido anochecido sobre el barrio más lujoso de Miami. Qué broma, obviamente. Nos vamos ya. Eso sí, se ha hecho de noche muy rápido. Menos mal que me ayudo de una luz artificial, porque si no me estaréis viendo todo oscuro. Me voy, suscríbete, comparte, dale like, activa la campanilla, comenta, que es muy importante desde luego. Atención porque el sábado hay colaboración súper especial con el youtuber madridista más famoso de la plataforma. Sé que sabéis quién es, efectivamente es Iñaki Angulo y va a estar muy bien. Así que no podéis fallar tanto en su canal como en el mío. Nos vemos. Hasta luego.